Comparte una Coca-Cola con, regresa a México con más razones para compartir con más nombres, apellidos y diminutivos que en la primera edición que se realizó hace dos años en 85 países alrededor del mundo. Estamos ahorita metiendo las cuatro variantes de Coca-Cola, que es Coca-Cola regular, que todos conocemos, la Light, la Zero y la Life. Y lo estamos haciendo, antes teníamos dos empaques, lo que es la lata y el 600 mililitros, y ahorita lo estamos haciendo también en la parte de la Coca-Cola de botella chiquita, que se llama de 235 mililitros. Lo estamos haciendo en una lata pequeña, que la vamos a hallar en los supermercados y autoservicios y tiendas de conveniencia, que es la latita de 235 mililitros, también las cuatro variantes, el 300 mililitros, el 2 litros, y básicamente con esto y el 600 mililitros, que es el que nos da la cobertura grande en todas las tiendas. El principal objetivo de Coca-Cola es brindar felicidad a todas las personas de todas las edades. Hace dos años, Coca-Cola se convirtió en un pretexto para la convivencia entre personas al compartir una Coca-Cola personalizada. Tenemos con objetivo este año que no solamente vayamos con los amigos, sino que vayamos también a disfrutarla, a compartirla con gente que no conocemos y que puede ser como que el pretexto para poder entablar una mejor comunicación. El lanzamiento de la segunda etapa de Comparte una Coca-Cola con llega a Tijuana con mayor alcance. Ahora se agregaron 753 opciones para compartir una de las variantes que tiene Coca-Cola. 753 las que estamos lanzando. Tenemos también hombres, apellidos, tenemos también para el novio, para la esposa, para el amigo, para todo mundo, ¿no? Este es un poquito lo que queremos dar esta felicidad. Coca-Cola llevará a diferentes puntos de la ciudad los centros de personalización, con el objetivo de que la gente pueda personalizar y compartir la Coca-Cola favorita de esa persona, la cual quiere reconocer, además de la posibilidad de adquirir artículos promocionales. Vamos a estar en supermercados, en plazas comerciales y vamos a estar anunciándolo a través de ustedes medios de comunicación, donde vamos a estar saliendo para que todo mundo tenga la dirección correcta. También a través de las redes sociales se estará realizando la difusión con el hashtag Comparte Coca-Cola con, campaña que se extenderá hasta el último día de octubre. En Tijuana, Alberto Elénez UTV, Unirradio Informa.